Muy buenas de nuevo, próximos segundos para la nota editorial del grupo de empresas El Día. Albacete y Cuenca están a punto de cumplir un año desde que se inauguró la infraestructura del AVE. Dos provincias de esta región que han peleado por una infraestructura importante y vital para el futuro, coincidiendo y discutiendo siempre desde posiciones legítimas y atentas al modo en que el AVE dinamizó en su día plazas importantes en la región, como es el caso de Ciudad Real, Puerto Llano y también Toledo. Un año después de inaugurada la línea, la desilusión es casi total en Albacete y Cuenca, ante la constatación de que para Renfe y para el gobierno de Zapatero, la línea tiene dos puntos importantes, Madrid y Valencia, y una suerte de servidumbres que a duras penas y con mala gana se cubren sin mucho sentido. Si Renfe no fuera una empresa, pensaríamos que hay alergia a ganar dinero y hacer rentable el hecho de que la infraestructura permite trayectos y paradas intermedias. Incluso el cómodo se permitió que la demagogia basura identificara la supresión del tren Albacete-Cuenca-Toledo con el despilfarro de llevar el AVE a estas ciudades, demuestra el escaso interés de la compañía por defender estos destinos. Para Cuenca y Albacete, un AVE con horarios lógicos y precios comparables a los de Ciudad Real y Puerto Llano, con posibilidad de bonos mensuales, supone un freno a la inmigración y la posibilidad del incremento de habitantes dispuestos a disfrutar de la vida en pequeñas ciudades rodeadas de naturaleza, manteniendo sus trabajos en Madrid o Valencia. Pero para ello habría que pensar con afán empresarial y disponerse a hacer de las paradas intermedias un modo de ganar dinero en vez de considerarla un sacrificio de gestión y un lujo para ciudadanos pudientes. Con servicios equiparables en horarios y costes a los que ya disfruta Ciudad Real, el AVE generaría en un tiempo prudencial un tráfico de viajeros suficiente en horas punta, permitiendo a centenares de jóvenes, estudiantes, no tener que gastar enormes sumas de dinero al año en alojamiento en Madrid o Valencia. Pero no hay tarifas adecuadas ni horarios que permitan crecer a estas ciudades como si se permitió en su día a Ciudad Real. Esperemos que en esta nueva época se instale en la dirección de Renfe y de fomento un espíritu de gestión eficaz y lógico, comprometido con la inversión y con el progreso de todos.